Hace rato no venía por acá, hace como un meme más o menos que no andaba por acá ¿Cómo le va, Rodríguez? ¿Qué dice? Está gritado, Rodríguez ¿Qué es eso? Vamos, bajame, bajame, ¿qué dice? Vamos, Porsche ¿Qué dice? ¿Qué dice, Don Luis? ¿Cómo le va, Don Rodríguez? No, no soy Don Luis ¿Qué dice, Don Luis? Acá vine, vine a visitarlo Bueno, gracias por la visita Vine a visitarlo, hace rato que no venía Sí, bastante, estaba mirando acá cuando fue su última presencia por acá, hace un meme Hacía rato que no venía, porque, bueno, estaba peleado con el pingo ¿Qué? ¿Peleado con el pingo? Es claro, sí, estaba peleado con el pingo ¿Qué pasó? ¿Usted sabe que no me...? ¿Te peleó con el caballo? Es claro, sí, porque usted sabe que no me dirigía la palabra ¿Ah, sí? No me dirigía la palabra Bueno, digamos que un caballo, no sé cuánto le puede... Pero, bicho, bicho viejo atrevido ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el medio? Bicho viejo atrevido, sí, se me enojó porque Me dijo para salir a copicar con los otros pingo Que él se sentía más fuerte y más veloz ¿Le dijo? Y que le dice, sí Eso es lo que yo no entiendo, ¿cómo le dice? ¿Cómo le habla? Lo que me dijo, sí, me dijo, sí Que él se sentía más, más, más Con más fuerza, más veloz Y que los otros lo desafiaban ¿Y que los otros caballos lo desafiaban? Así como le cuento, sí Ajá Pero ni el Porsche me creía Le dije, Porsche Pero qué picada, ni picada, le dije yo Pero ya está grande, le dije yo Está andando haciendo, boludez, seguriz Claro Le dije Aparte peligroso Se enojó el pingo porque no lo dejó ir a correr picada Se me enojó el pingo, sí Igual todavía no entiendo cómo esa comunicación tan particular y clara La cosa es que todos los mismos le había hecho Hasta le había grabado un termo y un mate de la fermina Con el nombre de él Le pedí al Oscar A Oscar, sí Primero le dije al Porsche Le dije al Porsche ¿Para quién le dijo al Porsche? Le dije al Porsche Decirle al Oscar de la fermina que me grabe un mate y un termo para el pingo Con el nombre y la foto de él prácticamente Qué desagradecido Qué desagradecido Me hice un trabajo espectacular Ah, la foto también del pingo está en el mate Sí, en el termo y en el termo Bueno, pero él toma mate el caballo Narradura le hice grabar, sí Narradura Ah, está muy bien Narradura es con el nombre del pingo Pero ¿y para qué? O sea, se lo da por él toma mate el caballo Pero se lo di porque él toma mate, sí Toma mate su caballo Toma mate con hierba indumat No te toma de otro mate si no es con hierba indumat Así le digo yo Qué bien, eh Usted sabe que bueno si me enojó y usted sabe que Usted sabe que lo quería montar y me cocoyaba así para sacarme encima Claro, estaba enojado, estaba chinchudo Pero habrá se viste, habrá se viste, si habrá se viste Semejante falta el respeto por su jinete Pero obviamente Le digo yo, le digo pero me Me daba vuelta la cara y se ponía Se ponía a rascar el piso así con la pata El mismo Porsche ¿Qué pasa con Porsche? Le digo el mismo Porsche ¿Qué pasa con el Porsche? El mismo Porsche se lo vio que no lo podía creer Hay un testigo del hecho Que es claro, sí Es claro, sí el mismo, el mismo, el mismo Porsche no lo podía creer Así que estuvimos como tres semanas peleados Tres semanas más o menos Y sin dirigirse la palabra Ninguno flojaba Ah, duro cada uno Pero ninguno flojaba Sí Lo que pasa es que Lo que pasa es que Los dos somos del mismo signo Somos del Tauro Y somos pero bien tercos, sí, gracias a Dios ¿Qué tiene que ver los signos con la pelea con el caballo? El caballo del Tauro también Somos bien tercos, gracias a Dios Encima a él no le gusta que no le guste ese Tauro Ah, porque Tauro es el toro, entonces Ah, qué Esto es el más retubado que la puta Y él sabe que es de Tauro El caballo sabe que es de Tauro Pero si a usted le parece las cosas que le estoy diciendo Así queriéndose coger lo que quiere Es picada, sí, va a ser picada, sí Va a ser picada, sí Después no puede ni toser seco Y duro para tener el pingo viejo Sí, imagino Pero duro para tener el pingo viejo Y yo le decía Le decía Pero poche, le digo No, ¿te parece lo que me está haciendo? Las escenas que me está haciendo este pingo viejo Sí Pero noche, amigo Pero noche, amigo Mire si por correr picada se lleva alguno por delante Y le decía yo Claro Después yo voy a tener que hacer de boludo Así como el dueño del vol Así escondiéndose en cualquier lado Y escondese en cualquier lado Así le digo Y él ahí haciendo un gesto así como diciéndome Pero déjese hablar pelotudece viejo amargo Me decía A ver, ¿cómo interpreta que un caballo está haciendo el gesto De que, como diciéndole tal o cual cosa Tal nivel de comunicación y de entendimiento tiene con su caballo? No lo puedo entender nunca Pero lo voy a tener un Lo voy a tener un Sí, sí Después de tuisto lo que vengo Un humano Pero de todita las cosas que vengo haciendo Desde que era guríver Yo le di amamantado ¿Qué? Y ahora Y ahora ¿Cómo le vas a amamantar? Pero lo que le dije Sí, sí Lo había dejado la yegua vieja Lo había dejado la yegua Si se había mandado a morir la yegua Le di de amamantado desde que era chico Y ahora se resulta que se pone en mi contra el erego Así le decía yo Sí Y él nada hacía ahí Nada dice Y quiero Y quiero ahí Quedó ahí mirando Para otro lado Haciéndose el boludo Sí Pero sabe una cosa ¿Qué, don Rodríguez? Sabe una cosa Y le voy a decir Pero no, porche Yo siempre digo Que él las hace Yo digo Yo siempre digo Que el que las hace Que el que las hace Las paga Ajá Pero a ver si El de Oscar de la Fermina Me está escuchando Estamos necesitando Una boina Para este personaje Sí, sí, sí La caracterización Necesitamos una boina Pero mientras tanto No se pierdan el streaming Necesitamos Oscarcito Necesitamos una boina Mirá Imagínate si Después te va a vender O un sombrero O un pañuelo Acá también Imagínate que el otro día Lo hablé Y le dije Le dije Porche Al Porche le habló No, porque yo lo hablo Al Porche Primero para que le diga Al Oscar de la Fermina Le dije Porche Porche le dije yo Mirá que tenemos que filmar Algunos videos Con Perero Le dije yo Con Domingo Pereira Con Perero Sí, sí Ajá, con Perero Ajá De las construcciones Como es la empresa esa Tecnoservicio De Tecnos De Tecnos Construcciones Sí Ajá De Tecnos Construcciones Le digo yo Tenemos que filmar Le digo yo Con Perero Y me dijo Que Pasé unos mates Ajá Y le dije a Porche Y le dijiste a Porche Y bueno Ahora le digo yo A Porche Le digo Porche Mirá que necesitamos Una boina Para este personaje Y alguna otra cosa Ahí de campo Así que jugátela Lo que pueda Es bienvenido Jugátela Oscar Con la boina Para este personaje Que después Va a vender Diez veces Veinte veces Cien veces más Va a vender Pero bueno Como le estaba diciendo Yo que le dije a Porche Que si le dije Acordate Le digo yo Que el que las hace Las paga Ajá Y decía yo Y por qué Pero ahí Quiero mirando Para otro lado Sí Pero se dan las cosas Sí Ajá Yo siempre digo Que el que las hace Las paga Sí Y eso Siempre yo le digo a Porche Ajá Y le digo Porche Acordate que el que las hace Las paga Le dije yo a Porche Ajá Y no va Que el otro día Acá el pingo viejo Asustado Que dos sujetos Le secuestraron Y lo usaron así Para escapar de la policía Contra su voluntad Ah no me diga Ajá El caballo Lo que le digo Sí Después me enteré Que eran dos ladrones De Remi El misionero Y el pibe de la visa El misionero Y el gurisito Este de la visa Sí Lo agarraron justamente A su caballo Lo agarraron Encima parece Que me lo Me lo cachetearon Un poco así Como el doctorcito Este del hospital Ajá Pero si Mancito Trenzado De ocho Le hubieran cajado Así por el lomo Del hospital Al del hospital Del hospital Sí Dice que ahora Le pusieron policía En el hospital Ahora pusieron policía Y dice que la Fernanda La Loloz Dijo que acá Va a poner un policía Dijo la Fernanda La Loloz Sí, sí, sí Pusieron Pusieron policía Lleguen policía Pero que saquen Ese meleco viejo Que lo pongan A don Rodríguez A ver si alguno Le va a querer Así Va a venir Así el vivo Sí Va a venir Así el vivo ¿Se anima usted De ahí quedarse En el hospital Haciendo de seguridad? Pero le No me dían ni mano No me dían ni mano Sigo nomás Porque son y 19 Porque si no Pero le decía yo Que Mancito Le digo Sí Mancito llegó El pingo a las casas Con la cabeza Haciendo señas Así que le había pasado Un mal momento Que le había pasado ¿Ve? Le digo yo ¿Ve? ¿Cómo son las señas Que hace de esto De lo otro? ¿Ve lo que pasa? Le digo yo ¿Ve lo que pasa? Después no se pierdan De mirar El crimen así Porque ¿Ahora o después? En cualquier momento Después mírenlo Si no lo ven Ahora mírenlo Después Porque se van a cagar De risa Con las cosas Que pone Perdomo Ahí atrás ¿Ve lo que le pasa Por ser así Por ser así Con su jinete? Le digo yo Le dije ¿Sí? ¿Y qué pasó? Así que se ve Que reflexionó Reflexionó Me puso así Ojo así Como pidiendo perdón ¿Cómo son los ojos? Y hasta me dio La patita Me dio la patita Así ¿Es un caballo O un perro? ¿Cómo que le dio La patita? Me dio la patita Así como pidiendo perdón Así nuevamente Como va a sellar Pastos de amistad Y hasta ahora Pero ninguna palabra Del tema Así de las picas No volvió A mencionar El tema picas Sí va a ser Sí va a ser Sí va a ser Lo va a ser picas Sí Pero no hay que confiar No hay que confiarse No hay que confiarse Porque el fin de semana Me dio como que amagó Así como que leía El turismo carretera Con Cori Pero qué pistero Su caballo ¿Qué mierda? Pero vamos Es el picas Y quiere ir al turismo carretera Pero le digo yo Pero pingo viejo Le digo yo Pero vamos a ir Si al turismo carretera Si no vamos a ir Si no puedo toser seco Claro Aparte No puedo toser seco Le dije yo No puedo decir Ni caca de seco Pero claro Le digo De última Iremos a Concordia Le digo yo Ahora que empieza El juicio De los terrenos termales ¿A qué? A poner un cartel así Que es grande Que diga Panoso De volver Lo que te robaste Así le vamos a poner Un cartel así De grande Bueno me alegro Que se haya Pero si ni caca Es seco Me alegro Que se haya arreglado Los tantos con el ¿Se habían peleado Grande así Algunos otra vez? Ni caca es seco Sí Pero si es grande Sí me peleé Sí cuando Era potrillo todavía Cuando era gurí Cuando era gurí Acá dice Pase nomás Don Rodríguez Buscar la boina La gente de La Fermina No Lo va a hacer No te digo yo Que no andan con chicas Pero no te digo yo Que no andan con chicas Y eso sea Que no va Lo va a hacer Y dice Es que compró Una máquina Dice que se pone así Que lo Dice que compró Una máquina Dice que lo puede grabar Lo que sea Dice Mándelo No me dejo Don Rodríguez Mándelo Para acá La Fermina Que le vamos a hacer Grabado En cristal Grabado En madera Grabado En cuero Ok Le dije yo Si Antes ahora Ahora que tengo caballo Le dije Ajá Quizás No lo vamos a hacer Mal a la yerra No Que van a hacer La yerra Si los marca Los animales Si 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 Lo vamos a llevar Todito a la Fermina Que lo van a hacer Claro Doctor Casillas El primero de mayo Lleguenlo a los animales Que se que la Fermina Estilo Se los vamos Se los vamos Se los vamos Es peligroso eso Acá el guillo En el streaming Pone si pochi No es pochi Pero si Pero Cuéntenos Que te voy a decir Porque esta Esta es una parte Que me sale Y me hace acordar El personaje original Cuando dice Pero si pochi Es una parte Que me gusta Con el personaje Pero si Pero si pochi Pero va a tener Si va a tener Caballo Carrera Porche Saludo pa porche Pujol un día Lo vamos a llamar Porche Que venga acá Ni que sea Pa decirle Si porche Acá enfrente Obviamente para eso ADN Siempre Pero siempre